última entrevista que va a ser con Caro Bani, que es, bueno, vamos a preguntarle a ella, porque la sacamos de Instagram, veremos qué nos cuenta. Y la encontramos a Caro Bani, que es Caro Bani con doble N, exp, con E-X-P, y la tengo en línea. Hola, Caro, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, Macu, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente para mí. Bueno, ahí hay una combinación muy interesante tuya, que es un poco una mujer con muchas inquietudes por conocer, y aparte deportista, hubo un montón de cosas que nos calzaron y dijeron, y dijimos, che, ¿qué onda, Caro? Vamos a llamarla para que nos cuente. Contame de vos. Bueno, antes que nada, gracias. Un placer. Sí, cuando se llamó Gonzalo le pregunté, contame un poquito. Claro, no entienden, hay veces que no entienden. No, ¿para qué? No, no entiendo por qué, ¿qué sería? No sé si le dijiste eso. Yo no los conozco, decime qué querés hablar, y bueno, me dice, déjate llevar, te habla Macu, y ahí encaramos esta charla. Ah, mirá qué bien mi productor. Te dijo eso, es muy interesante eso, porque esto no es una entrevista, es una charla. Claro. Bueno, y a ver, primero, ¿de dónde sos? ¿Qué estudiaste? ¿Sos mamá? Y veo que en tu cuenta tenés dos o tres chiquitos, ¿no? Pato, Agus, cuatro, Jero y Toto. Cuatro. Sí, 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 soy mamá de cuatro varones, Pato, Agus, Jero y Toto, Juan Martín. Soy abogada, escribana y procuradora, digamos, de carrera. ¿Venís de papá escribano también, o mamá? No, no, por el lado de mi mamá y mis tíos y todo eso, así que bueno, empecé desde chica con el tema de la abogacía. Del derecho, claro. Sí, empecé ejerciendo, digamos, la carrera. Ahora hace un año que ya la voy dejando poco a poco, porque me fue, gracias a Dios, hoy, mira, el Día del Trabajador, puedo decir que puedo trabajar con lo que me apasiona. Ah, pero estás dejando, o sea, dejaste hace un año la abogacía, ¿por qué otra actividad? Por el turismo. Ah, por eso de experiencias. Claro. Nosotros, bueno, soy de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, tenemos hoteles en Tucumán, en San Javier, en Tazí del Valle, que si no conoces y todos... Sí, probablemente trabajes con la gente de Adesa, ¿no? ¿Trabajan con Adesa ustedes? Sí, sí, con Iñaki y todos los... Claro, Iñaki y Arturo son amigos míos, Arturo especialmente, Arturo Navarro, y yo trabajo para Arturo, para la cadena de ellos, haciendo, estamos con el tema del hotel en Miami, no sabía. Ah, sí me comentó Iñaki, de un nuevo proyecto que... Ah, sí, sí. Sí, así que bueno, no, la parte de turismo nos vincula, y ahí recién estuve chusmeteando un poquito tu perfil y vi que estabas hablando de este emprendimiento de Miami. Pero bueno, como te decía, me fui inclinando por la parte que me apasiona, que es el turismo, el deporte y... Pero lo fuiste acompañando con el Instagram, a partir de ahí un poco, ¿no? O sea, ¿cómo fue? ¿Empezaste a viajar y empezaste a grabarte? No, 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 empecé recién ahora a exponerme un poquito más, tenía un perfil mucho más bajo, por una cuestión también de mi carrera, de mi profesión, de mi hijo y demás. ¿Qué actividad hacías dentro de la abogacía? ¿Cuál era tu especialidad? Empecé con Derecho Penal y después me pasé a Derecho Laboral, y hoy, digamos, sigo como docente de la Facultad de Derecho, pero ya no estoy ejerciendo, no estoy tomando nuevos casos, digamos, en el ejercicio de la profesión, porque los tiempos no me dan, estamos también en el rubro gastronómico, con unos emprendimientos gastronómicos en Tucumán, y restauraciones de obras, me apasiona la arquitectura, con restauraciones de... Sí, veo que también te gusta eso. ...viejos. Pero acá hay un gran tema que es, ¿viste?, es lo que uno estudia y lo que uno después descubre que ama o que le gusta, ¿no?, que es por ahí lo que te ha pasado a vos. Y mira, si tendré que volver a elegir, elegiría lo mismo, porque la carrera me apasiona, o sea que volvería a elegir exactamente igual, no cambiaría nada, pero bueno, por ahí con los años te vas dando cuenta de lo que más te gusta o lo que más te apasiona, y la abogacía por ahí tiene esa cosa de problemas por los días, de ese estrés que también lo tenés en todas las áreas, pero que por ahí después de muchos años ya te empieza a agotar un poquitito, y bueno, por ahí uno necesita un cambio. Totalmente. A ver, te quiero contar una experiencia hace muchos años que fui a Tafí del Valle. Como fui de noche, no me acuerdo, camino sinuoso de montaña, y cuando llegué hacía mucho frío, hace frío, o sea, contame cómo es Tafí del Valle, ¿a cuántos metros está? Sí, y bueno, y Tafí, a ver, Tafí tiene un microclima muy particular dentro de Tucumán, de hecho en verano nadie pueda creer que en San Miguel haga más de 40 grados y subas al valle y no tenga más de 20 grados por la noche, 18 grados. Tafí tiene una amplitud térmica muy alta, con sol fuerte, pero la noche, tarde-noche refresca y demasiado, vos habrás ido en invierno. Sí, yo tengo que haber ido en invierno, por así un frío descomunal, y había neblina, mucha neblina. Sí, se llama Alpapuyo, que es la nube baja, que no te deja ver muy mucho. Exacto. Y cuando te agarra, digamos, el Alpapuyo no podés ver ni a dos metros tuyo, pero es una característica del microclima que tiene Tafí. ¿Y ustedes qué tienen ahí? ¿Hoteles? Contame cómo es un poco la vida y cuántos habitantes tiene Tafí del Valle. No, Tafí es una villa turística que comenzó siendo veraniega, era de veraneo, pero poco a poco se fue asentando un poquitito más ya como un destino de todo el año. Es chiquito, o sea, tiene 15.000 habitantes fijos, pero tiene muchísimas casas de veraneo de fines de semana de gente de Tucumán. ¿Cuánto tardás desde Tucumán hasta ahí? ¿Cuántos kilómetros hay? Son 115 kilómetros en una hora y media estás, digamos. Claro, pero es todo camino de montaña, ¿no? Camino sinuoso, ¿no? Y tenés 60 kilómetros de camino sinuoso y el otro, digamos, recto. Pero con la... No, no, ¿qué negocios tienen ahí ustedes? ¿Hotel y gastronomía tienen? Nosotros en Tafí tenemos el Hotel Colonial, que es Baitot Tradición, digamos, de la cadena, un complejo de cabañas que se llama Los Carolinos, Baitot Cabana. Ah, te vi, sí, en Instagram con eso, sí. Sí, y después tenemos en lo que es San Miguel de Tucumán, el Hotel Bicentenario, Suite y Spa, y en el rubro gastronómico tenemos la emblemática Primera Confitería, que es una confitería que está camino a San Javier, que también tiene un hostel de montaña para un turismo ya diferente, basado en más aventureros, tienen cuchetas con cápsulas sacadas, digamos, de la idea de Japón, de un viaje a Japón que habíamos hecho. Y la verdad que, bueno, lindo, lindo, y bueno, buscando que Tucumán siga creciendo en lo que es turismo. ¿Eso con quién lo haces? ¿Con tu marido? ¿Son empresarios ustedes o con parte de tu familia? Sí, sí, con mi marido, digamos, hacemos toda esa parte, él además nada que ver, él es administrador de empresa y es más del área de la construcción, pero también tenemos toda la parte esta de turismo y de astronomía. Ah, lo conozco al, no sé si todavía es presidente Jorge de la Cámara de la Construcción de ahí de Tucumán. Sí. Jorge, sí, ¿no? Sí. No me acuerdo el apellido, pero bueno. ¿Cómo te vinieron estas ideas de hacer estos tipos de entrevistas? Ah, bueno, porque yo decía, yo soy periodista, conductor, productor, y empecé en el 20, siempre hice radio y televisión, obviamente, pero en el 2020 empecé a ser vivos con la gente y me auspició una empresa y empecé a conocer y empecé a crecer mucho en Instagram y me divertía sacar gente y entrevistar gente de Instagram. Y te vi ahí con el mundo de turismo, del padel, y vi que te seguí en Iñaki, y dije, uy, qué de coincidencias. Entonces, nos gusta mucho, nosotros hacemos cinco entrevistas en el programa, una de esas entrevistas siempre, o dos, siempre son de Instagram. Por eso estoy hablando acá con vos. Ay, bueno, bueno, muchas gracias. Sí, anduve, juego, yo jugué toda la vida al hockey, y ahora me cambié hace un año al padel, como decías vos, y bueno, también entusiasmada, y tuve la oportunidad de ahora volver a España de jugar el Mundial Senior. Sí, te vi, ¿cómo te fue ahí? Sí. ¿En qué sentido, deportivamente? No, deportivamente, la habrás pasado bomba, pero cómo, te fue bien, jugaste bien. Deportivamente, mucho para aprender. Bueno, está bien. Y lo demás, lugares espectaculares. ¿Y ahí con quién fuiste? ¿Tenés un equipo? ¿Jugás con una compañera? ¿Cómo es eso? Sí, en realidad, digamos, en ese torneo, es como que yo fui por estas cosas de la vida que tenías que estar en el lugar indicado en el momento preciso. Esta compañera tenía otra compañera, y ellas habían clasificado para el Mundial, y no podía ir esta persona, y bueno, yo fui en realidad. Y fuiste, qué bueno, buenísimo. Todos los que juegan al padel, yo no lo he hecho porque últimamente estoy un poquito lesionado, aunque soy muy deportista, pero les encanta, les fascina. Es un mundo fantástico. Es más, hoy tengo unos amigos con una pareja de amigos que me invitan acá en Nordelta y los sábados van a jugar y yo después voy a comer con ellos. Sí, la verdad que está creciendo un montón. Mucha gente que en la época de los 90 había jugado o algo, ahora está volviendo, y está como empezando de nuevo esa locura del tema del padel. Por ahí deportistas que estaban en otros deportes y encuentran en esto... Sí, absolutamente. Caro, te hago la última pregunta, bueno, no tengo más tiempo, pero tu experiencia, vos decís, el título de tu cuenta es Caro Bani Exp, de experiencia. ¿Qué experiencias estás viviendo con esto de viajar, con esto de que estás descubriendo el turismo? Y la verdad que la idea es esa, es mostrar un poquitito, primero, nuestra provincia, hacerla conocer afuera a nuestra provincia, y bueno, y después poco a poco, cuidando lo que es la exposición y todo ese tipo de cosas, yo de chica hacía programas, estuve en la televisión... Así que era un programa deportivo y otro de cultura general en Tucumán, y bueno, después era como que tenía que darle un giro a mi persona, porque empezaba con la parte de penal y necesitaba algo mucho más formal, un personaje más formal. Claro, menos exposición. Y ahí como que dejé todo... Te perdimos, te perdimos los medios. Claro, ahí mis hijos por ahí dicen, ¿qué andas haciendo eso ridículo? Imagínate, cuatro varones. Y le digo, no, antes que exciten ustedes, yo ya hacía esto. Buenísimo. Bueno, ¿y viajás mucho por el mundo o no? O sea, ¿hacés mucho Tucumán, pero también viajás? Me encanta viajar, trato de no exponer mucho por donde ando, por una cuestión de seguridad y de respetar. Cuando viajo en familia no suelo compartir los viajes en familia, por una cuestión de... Sí, de un pedido de que... Sí, de privacidad. ...familiar, sí, no le gusta que los expongan y mucho menos. Pero sí, a mí en lo personal me encanta y lo hago con muchísimo placer. No sabés cómo te entiendo. Yo tengo tres hijos, uno de ellos no quiere salir en fotos, nada, nada, nada. Entonces le digo, ¿pero por qué? Y el otro día me reconoce, me dice, porque... Se llama Tomás. Me dice, pa, vos cuando yo era chico me sacaban fotos para revistas, y yo era medio conocido para revistas, eso y nunca me pediste permiso. Sí, tal cual. Bueno, la dio igual. Y además imagínate que son cuatro varones y en etapas, digamos, de adolescencia y ya un poquito más grandes y por ahí... Mirá vos. ...a una madre expuesta tampoco les causa muy mucha gracia. No, 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 tal cual, tal cual. Sos madre de cuatro, mirá, nosotros, yo estoy separado obviamente, pero tenemos tres. Así que los varones son muy fieles, son divinos, así que felicitaciones. Bueno, igualmente, igualmente, y muchísimas gracias por tenerme en cuenta, por contactarte, y sin darnos cuenta tenemos muchas más cosas en común que lo pensado. Pero totalmente, totalmente. Bueno, contale a la gente cómo hace para seguirte, Caro. Y bueno, lo que dijo Macu, arroba carobani ex, con bani con doble n, y latina. Y bueno, y también compartirle todo lo que nos apasiona de los viajes, el turismo, los deportes, y a los que no conocen Tucumán, que nos visiten. Macu, estás invitado vos y tu equipo, cuando quieras. Qué divino, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pero totalmente, vamos a estar. Bueno, te tomo la palabra y te espero. Un placer. Si tuvieras que definirte como jugadora de pádel, ¿qué puntaje te das? Hoy soy un 7 en evolución. Muy bien, no, sos jugadoraza. No, no, 6 en evolución, déjame, dame un añito que tome. No, tiraste 7, ahora bajaste. No, no. Bueno, estoy en evolución, estoy en proceso. Hay que disfrutar el proceso. Chao, Caro, te mando un beso, felicitaciones. Che, síganla, Caro, que está buenísimo lo que hace. Un beso y arriba Tucumán, ¿eh? Buenísimo Tucumán. Bueno, gracias. Gracias, Macu, a vos, a todos los que te siguen. Un beso grande para todo tu equipo. Y feliz Día del Trabajador. Feliz Día del Trabajador. Adiós, muchas gracias.